Los rumores en virtud de la ley que formalmente es el debate hoy, pero que hasta ahora son rumores de algunos desaguerdos con algunos puntos de la ley. Y los amparos con el DNU generaron por supuesto que logran en poquitos días los dólares financieros, para hacer números redondos, salten de los 900 pesos a los 1200 pesos. Unos años atrás, cuando el dólar subía, porque el dólar viene subiendo hace rato, no solo con este gobierno, Adorni era columnista de la Nación. Y ahora todo lo que pasa con el dólar es culpa de la oposición que no hace lo que Adorni quiere. ¿Qué pensaba Adorni cuando él era periodista de la Nación más? Subía el dólar en 2021. ¿Qué decía Adorni? Lo cierto es que te marca expectativa, te marca un poco el olfato de la calle. ¿El olfato de la calle cuál es? ¿Y la desconfianza de la gente? Sí, mira, la verdad es que hay algo que no funciona. Eso es lo que te está marcando este récord en el dólar para este 2021. ¿Qué opinaba Adorni cuando subía el dólar en 2022? El mercado ya se dio cuenta que el presidente tiene un grado de inutilidad nunca visto para el cargo. Entonces, ya se anticipó. Por algo hoy estás viendo gente que se escapa del peso. O sea, cuando el dólar subía en el gobierno anterior, la culpa era del gobierno. Cuando el dólar sube en este gobierno, la culpa es de la oposición.